Hola buenas soy Julián Svetanov Marinov y hace tiempo he hecho un video, un tutorial sobre como crear un puente inalámbrico, bueno lo que hemos hecho antes fue un puente por wifi osea hemos conectado el router secundario con el router primario por wifi pero el problema es que los ordenadores que se conectaban al router secundario se podían conectar solo por cable porque no les proporcionaba red por wifi porque estaba utilizando para la conexión con el router primario, bueno hoy lo que vamos a hacer es algo parecido pero aunque tengamos que utilizar un router mas lo que queremos conseguir es tener wifi los objetivos son amplificar la señal wifi del router principal creando un repetidor improvisado, tener conexión de internet en casa utilizando una red pública de la calle, aprovechar las vulnerabilidades de algún vecino para tener internet gratis en casa o conocer mejor las opciones de los routers en los distintos modos de funcionamiento. Los recursos que vamos a necesitar son dos o tres routers, en los ejemplos utilizaremos WRT54GL y GS de Linksys, la funera 2.0n y como router principal Huawei que es el router que viene de Vodafone, os quiero decir solo que prácticamente da lo mismo de que tipo es el router principal lo importante es que tenga wifi, por lo menos un cable de red, un cable LAN con conector RJ45 que es el cable normal de red, por lo menos un ordenador con tarjeta de red osea tarjeta donde podemos enchufar el cable de red y también una tarjeta wifi, la tarjeta de red la vamos a utilizar para configurar los routers uno por uno y la tarjeta wifi pues para tener el resultado final lo que es conectarnos por wifi y tener internet y luego pues tenemos que tener también conexión de internet en el router principal. vamos a ver el esquema básico del proyecto, el resultado final que queremos tener es un portátil, bueno da lo mismo prácticamente si es un portátil o una torre normal con una tarjeta wifi y una señal wifi que nos proporcione internet, vamos a ver primero tenemos el router de vorafone que es el que está conectado a internet y emite señal wifi, luego tenemos un linksys WRT54GL o GS da lo mismo porque los tengo los dos y luego vamos a cambiarles un poquito para ver si nos sale algún problema y como solucionarlo y estos dos routers se conectan por wifi, perdón, hacemos la conexión por wifi, entonces esto es lo que hemos hecho antes, ahora el problema que teníamos es que claro el ordenador se podría conectar solo por cable a este router y que es lo que vamos a hacer, pues lo que vamos a hacer es conectar otro router, en este caso la fonera, luego también probablemente lo vamos a cambiar y vamos a poner otro de linksys y estos dos se van a conectar por cable, bien, luego el portátil se va a conectar a la fonera por wifi la primera conexión de puente será de este modo, el router hawai como ya hemos dicho con el router de linksys realizaremos una conexión de modo puente entre los dos routers para que los equipos que se conecten al WRT54GS tengan automáticamente una dirección IP válida proporcionada por el router primario en este tipo de conexión tenemos que tener desactivado el servidor DHCP en el router linksys para recibir la IP del hawai en el siguiente video veremos como configurar el router secundario lo primero que vamos a hacer es desconectar el adaptador wifi de nuestro ordenador ya lo he hecho para no estar conectados con la red inalámbrica lo siguiente es conectarnos por cable con el router linksys conectando el cable en uno de los cuatro puertos bien, luego lo siguiente que vamos a hacer lo siento que lo tengo en ingles como siempre pero lo prefiero así de todas formas os voy indicando lo que vamos, lo que pone en castellano normalmente si damos con el botón derecho en el icono de las redes le damos a abrir redes y y centro de centro de redes luego vamos a cambiar los ajustes de los adaptadores vamos al adaptador de área local 2 que es el que como veis el cable pues eso significa que está conectado pues está conectado con el router bien, vamos a hacer una cosita primero desconectamos el router veis como ha aparecido una X y con un boli o con algo de este tipo pues le damos en el botón gris en el que pone reset en el router linksys porque hacemos esto pues porque si antes hemos cambiado algo de la configuración del router pues ahora nos podemos guiar por eso vamos a empezar de cero reiniciamos el router o sea lo reseteamos lo que significa que borra los ajustes y lo pone como nuevo es un reset normal no el profundo entonces pues basto con dos o tres segundos mantenerlo pulsado luego el router se reiniciará y mientras tanto nosotros lo que vamos a hacer es configurar el adaptador para tener una IP estática lo abrimos y vamos a protocol de internet versión 4 lo que es TCP barra IP versión 4 le damos a propiedades y aquí vemos que ya lo tengo configurado normalmente está en esta posición obtener IP dirección de IP automáticamente del router bueno nosotros para hacer la configuración del router es recomendable poner una IP estática si la IP del router es 192.168.1.5 le vamos a poner una IP de este rango luego la máscara de su bread pues es la que le pone el router automáticamente y la puerta es 192.168.1.1 lo que es la dirección del router como ya hemos dicho le damos a ok le damos a cerrar y luego conectamos otra vez por cable el router esto ya lo podemos minimizar no lo cerramos porque luego probablemente lo vamos a necesitar otra vez abrimos un navegador no es recomendable utilizar Firefox pero lo podemos utilizar también a él y abrimos el 192.168.1.1 ya que hemos reseteado el router nos dice que es recomendable cambiar la contraseña yo no la quiero cambiar porque estoy bien con este y no quiero que se me olvide vale vamos a ver vemos que la versión esta es 24 versión 24 el Service Pack 2 de DDWRT la versión estándar bien en el otro router tengo una versión mini prácticamente da lo mismo porque se pueden hacer las cosas que vamos a hacer nosotros con esto bien ahora vamos a setup y vemos vemos las características las direcciones y tal bueno vamos a wireless y vemos los ajustes que tenemos aquí bueno esto es muy importante esto es prácticamente lo que tenemos que cambiar lo que tenemos que cambiar y aquí lo tenemos que cambiar si lo hacemos manualmente en client bridge lo que es cliente en puente vale se supone que si ponemos repeater bridge será un repetidor de puente y es algo parecido pero tiene otras opciones bueno todo esto lo podemos hacer manualmente luego configurar también la seguridad y todo para que coincidan con la red a la que nos queremos conectar pero vamos a hacerlo de una forma un poquito más automatizada entrando en status vemos todo lo del router y vamos a wireless entonces ahí si le damos a site survey vamos a ver las redes inalámbricas disponibles en el alcance del router y vemos la red de vodafone a la que nos queremos conectar le damos a join entonces el router nos dice que todo se ha hecho bien y le damos a continuar y nos manda directamente aquí ves como automáticamente ha puesto modo inalámbrico cliente mixto y la red se llama vodafone también vale pues lo que pasa es que aquí tenemos que darle configuración de red breached o sea de puente lo que significa que cuando nos conectamos al router secundario el router primario es el que nos va a proporcionar una red una dirección de red o sea una IP esto es importante para estar en la misma subred que los ordenadores que se conecten directamente al router principal por si lo queremos por supuesto si no si le damos a unbridged lo que pasa es que el router secundario es el que nos va a dar las IP y vamos a estar un poquito aislados de de la red grande bien vamos a seguridad de wifi esto es muy importante porque el router no detecta el tipo de seguridad que hay entonces la tenemos que poner nosotros pues es wpa personal supongo vamos a verlo aquí tenemos que poner la contraseña del router primario o sea la contraseña que utilizamos normalmente para conectarnos con cualquier ordenador vale entonces la tengo yo guardada aquí la copiamos y la ponemos luego le damos a aplicar ajustes y ya está vale vamos a ver ahora si va a funcionar bueno si os fijáis el puerto o sea la IP externa ha cambiado o sea antes ha sido 192.168.1.1 y ahora es 192.168.0.199 es la IP que nos ha dado automáticamente el router principal vale entonces vamos a ver ahora lo que tenemos que hacer es desconectar el cable del router ya lo hemos hecho cerramos esta ventana y vamos otra vez a los ajustes de la red bueno ya lo teníamos abierto aquí y lo que vamos a hacer es que el router nos proporcione la dirección IP ¿por qué? pues porque ya que ha cambiado de 192.168.1.1 la dirección del router pues ya como está conectado en puente será 192.168.0 punto algo entonces le dejamos aquí obtener dirección IP automáticamente le damos a OK a cerrar y vamos a conectarnos por cable al router secundario a ver si funciona vale acceso a internet vamos a comprobarlo vamos a abrir una página web por ejemplo google se nos abre perfectamente bueno pues ya tenemos internet y si os habéis fijado intentando entrar en la configuración del router no nos deja ¿por qué? pues porque este router para nosotros es como invisible el secundario porque ya hace un puente un puente con el router primario ¿vale? a ver ya que funciona todo esto ya que tenemos internet ya hemos hecho la primera conexión de puente y tenemos internet todo está bien lo siguiente que vamos a hacer es conectar a este router otro router que nos proporcione conexión por wifi la segunda conexión de puente será entre el router linksys y la fonera bueno esta conexión la vamos a hacer con un cable conectando como veis con la flecha el cable en cualquiera de los cuatro puertos de linksys y el otro extremo lo conectaremos en la entrada que pone internet da igual si el router es la fonera o es el otro de linksys lo conectaremos ahí en la entrada donde pone internet o en el linksys pone one port tenemos que conectar uno de los de los puertos LAN del router linksys mediante un cable UTP de categoría 5 con el router en el que pone internet en el puerto en el que pone internet en la fonera es muy importante respetar los puertos porque si no no va a funcionar nada bueno como ya hemos dicho pues estamos tenemos la fonera conectada con su puerto en el que pone internet a uno de los cuatro puertos del router secundario que es el linksys y ahora para conectarnos con la fonera el objetivo es conectarnos por wifi claro entonces tenemos que activar nuestro adaptador de wifi primero nos desconectamos de la Vodafone porque se conecta automáticamente a ella y nos conectamos a la de myplace y nos pide la contraseña la ponemos y le damos a ok y que es lo que pasa pues nos pregunta si es una red de casa de trabajo o una red pública pues le damos de casa y como vemos pues ya tenemos internet tenemos conexión a internet vamos a comprobarlo por si acaso y bueno esto es lo interesante que normalmente cuando conectamos por cable un router con su puerto de internet a otro puerto de router que ya tiene internet pues automáticamente se convierte en creado como un puente entonces no hace falta hacer nada más y como vemos pues tenemos conexión a internet y todo va bien bueno el usuario de España que me ha preguntado me ha dicho que conectando el tercer router al secundario le da un error bueno para ver si nos sale a nosotros este error y para solucionarlo lo que vamos a hacer ahora es conectar otro router de Linksys que será el wrt54gs porque el secundario es el gl y vamos a ver si nos da el mismo error o no o si funciona bien entonces lo único que tenemos que hacer es lo mismo como con la fonera pero cambiando la fonera por el otro o sea tenemos que conectarlo lo siento que no lo he puesto en la presentación pero en el último router de Linksys el puerto que pone one lo conectamos con uno de los cuatro puertos del router de Linksys el secundario vale bien ahora vemos que aquí nos aparece una red nueva que es ddwrt no tiene clave entonces si nos conectamos a ella veremos la configuración del router pero vamos a intentar hacerlo sin hacer ninguna configuración o sea lo que vamos a hacer es simplemente conectar el cable como ya hemos dicho lo conectamos al router esperamos un poquitín y nos desconectamos de volafone para conectarnos al tercer router y que es lo que pasa pues vemos que estamos conectados y tenemos internet lo comprobamos y resulta que sí resulta que sí resulta que sí entonces esta es la manera de hacer de conectar un router por wifi con otro router y a la vez pues tener wifi entonces al router secundario le tenemos que conectar un tercer router que nos va a proporcionar conexión por wifi en este caso no os ha salido ningún problema entonces lo que le puedo decir al usuario que me ha preguntado cómo configurarlo pues le puedo decir solo que no tiene que configurar nada sino al contrario borrar todas las configuraciones que tiene presionando el botón reset en el router de linkses en los dos antes de hacer cualquier cambio pues resetearlos para que no se guarden las conexiones espero que que os haya gustado y espero que que al usuario le sirva el vídeo de algo porque me dijo que lleva ya tiempo intentando conseguirlo y me dijo también que tiene dos routers que puede utilizarlos para hacer esto y bueno espero que le vaya bien un saludo y hasta la próxima chuma